Continuamos y vamos a darle un poquito de velocidad a la noche porque todavía nos quedan cinco agrupaciones en esta gran final. Vamos con la siguiente, con una comparsa que viene desde Úbeda, con la autoría y dirección de Miguel Ángel Romero Maikel. Llevaban siete años sin participar en el concurso de Jaén, cuando en 2015 consiguieron un tercer premio con la vieja, habiendo conseguido en 2014 también un primer premio con la impresentable. Después de siete años vuelven al concurso y después del grato sabor de boca que dejaron en semifinal, vienen de ganar los concursos de Úbeda y Torre Don Jiménez. Con música y dirección de Miguel Ángel Romero Maikel y letras de José Ángel Martínez García. Solo una cosa, la mascarilla, cada vez en cuando vemos por ahí a gente que se le olvida por el sila, ¿vale? Os dejo con la comparsa, la escoria desde Úbeda, Jaén. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Dicen que la historia vive marginada entre la sociedad, la fiel amiga de su inseparable soledad, siendo tal para actuar. Dicen que la historia puede ser la fuerza a un mundo sin igual. Dicen que su fe del mar es hombre fruto de su venidero, ese pueblo independiente, que fue heredado con sangre y sudor de su mente. Ese es un hombre guerrero que luchando va sin miedo por su tierra y su pecado. ¡Gracias! 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 ¡Ole, Jorge! ¡Ole! ¡Ole, Jorge! 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 ¡Ole! ¡Ole, Jorge! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Si el lugar de provincia fuera persona, como tu madre, su belleza, vigilando en el cerebro, en la cabeza. Si tuviera un mirada, sería profundada, cuando somos verdes. Y cuando llora, y cuando llora, esa lágrima viene. Y cuando llora, que el color de tu pelo es que la vuela, que cada viernes salgo, Haga del cielo, regresa tu suelo, regresa tu suelo Y ponerte las manos, pase, pase, paseo, paseo Para descontines, será bonito Y encontrarme en alguno, caer en tu castillo Y si quisiera, no te lo pido, caer en tu nombre Y para ti soy Cuando este paraíso, no hay que decirle a ti Pero llevaré contigo, dentro de mi corazón El aire de nuestra sierra, pa' cuando esté acalorado Y el verde de la esperanza, pa' para sentirte a mi lado Y cuando se te echa de negro, si fueras otro de mío Y cuando te encuentre, sueñas como el bendito Mientras que no esté, te cantaré Los soles que a ti me recuerdan, hasta la luz de decaer Siempre que se hace, te vuelve, te brinda Arrumbaré de olivo, te dice canto Y entre el mundo de partida El alma se cae el sol Y cuando te quede nombre, te defenderé Allá donde estés, por la fuerza de él Allá donde estés, se deja la fuerza viera caer Y a sus verdes colores, allá donde estés Vean a quien juega, a mi tierra santa Te siento dejar caer en el corazón Allá donde estés bailando ¡Vamos! 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 ¡Gracias!